Barrett es el segundo y último álbum de estudio de Royal Kids Barrett, más conocido como Sid Barrett, y tal cual hicimos un review sobre su primer álbum solista, que pueden verlo después, quedó una promesa de revisar su segundo álbum, y qué mejor ocasión en estas fechas que se cumplen 50 años de su lanzamiento en 1970. El Pink Floyd olvidado, daba así su último esfuerzo de estudio en un trabajo con la ayuda de algunos de sus amigos de Floyd, para muchos muy extraño e incoherente a veces, aunque para otros verdaderas joyas con pistas sobresalientes como Baby Lemonade o Dominos. Veamos entonces el álbum que se grabó casi al mismo tiempo y en el mismo lugar de otros grandes como el Abbey Road de los Beatles en los estudios Abbey Road, el Barrett. No olvides comentar al final qué te parece este álbum y en general Sid Barrett. Antes veamos un poco de sus antecedentes. Sid Barrett lideró la banda Pink Floyd desde su aparición en 1967 hasta 1968, año en el que sus problemas mentales, muy derivados de su consumo excesivo de LCD, lo llevaron a dejar el grupo. De esto ya hemos ahondado en varios videos anteriores. Con Floyd participó en los primeros álbumes de la banda como The Piper at the Gates of Dawn de 1967, componiendo casi todas las canciones y Souser Full of Secrets de 1968, pero solo incluyendo un tema, Youth Band Blues. Debido a sus problemas deciden dejarlo fuera de la banda. Barrett grabó su primer álbum solista, The Madcap Laughs, en 1969 con la ayuda de sus compañeros de Pink Floyd, David Gilmour y Roger Watters, y con la participación de importantes músicos de la escena de Canterbury como Robert Wyatt, Hugh Hopper y Mike Rutledge, conocidos por integrar la banda Soft Machine. El álbum lanzado a comienzos de 1970 convenció a muchos, a pesar de sus pasajes estrambóticos y su simpleza, y rápidamente Sid emprendió el trabajo del álbum que vamos a revisar autotitulado Barrett. Las ventas iniciales y la reacción del primer álbum en solitario de Barrett, The Madcap Laughs, fueron consideradas suficientes por EMI para aprobar un segundo álbum en solitario. Así, las grabaciones de Barrett comenzaron el 26 de febrero de 1970, durando 15 sesiones hasta el 21 de julio en los estudios Abbey Road de Londres, Inglaterra. La producción estuvo a cargo del guitarrista de Pink Floyd, David Gilmour y el tecladista Richard Wright, quienes también contribuyeron con el bajo y los teclados respectivamente, junto con el anterior colaborador de Madcap, Jerry Shearley, en la batería. Gilmour dijo al New Musical Express en 1974 Realmente teníamos básicamente tres alternativas al momento de trabajar con Sid. Una, podríamos trabajar con él en el estudio, tocando mientras dejaba sus pistas, que era casi imposible, aunque lo logramos en Gigolo Out. El segundo fue colocar algún tipo de pista antes y luego hacer que él tocara sobre ella. El tercero fue él expresando sus ideas básicas con solo guitarra y voz, y luego intentábamos hacer algo con eso. El objetivo principal de las sesiones de Barrett era darle a Sid la estructura y el enfoque que muchos sentían que faltaba durante las largas y difíciles sesiones de The Madcap Laughs, con un Barrett improvisando a más no poder. Por lo tanto, las sesiones se llevaron a cabo de manera más eficiente y el álbum se terminó en considerablemente menos tiempo que The Madcap Laughs. Seis meses, en comparación con el año que tardó Madcap. Como forma de anunciar un nuevo material, Barrett se presentó en el programa de radio de John Peel, Top Year, el 24 de febrero de 1970, tocando Gigolo Out, Baby Lemonade y Effervescing Elephant. La primera sesión fue el 26 de febrero. Tres de las primeras canciones totalmente grabadas que se intentaron durante la sesión fueron Baby Lemonade, Macy y Gigolo Out, con Gilmour pensando que estaban perdiendo la esencia. Después de que se intentó Baby Lemonade, se grabaron dos tomas de Macy, antes de que Barrett entrara en 15 tomas de Gigolo Out. Al día siguiente se grabaron demos de dos pistas, de Wolfpack, Waving My Arms in the Air, Living Alone y Bob Dylan Blues. Obviamente con los dos primeros dentro del álbum, mientras que los dos últimos no. En la hoja de registro se indica que Gilmour se llevó a casa una copia de los dos últimos. Gilmour regresó más tarde y se llevó las cintas maestras también. En ese sentido el guitarrista dijo, Las sesiones se postergaron hasta el 1 de abril por las grabaciones de Floyd de Atom Heart Mother, de las cuales se dice eran espiadas por Sid. Luego Barrett grabó algo para Wolfpack el día 3, y nuevamente las sesiones se postergaron hasta el 5 de junio debido a la gira de Gilmour y Wright con Pink Floyd por los Estados Unidos. Del 5 de junio hasta el 21 de julio se grabaron demos y pistas para finalizar el álbum, pero con la extravagancia de Barrett al tocar. Shirley dijo, Nunca tocaría la misma melodía dos veces. A veces Sid no podía tocar nada que tuviera sentido. Otras veces lo que tocaba era magia absoluta. Las directrices de Barrett a los otros músicos se limitaron a pronunciamientos como, quizás podríamos hacer el medio más oscuro, y tal vez el final un poco medio atardeciendo. En este momento es muy fría y ventosa. Como en casi todo el trabajo en la corta carrera de Sid, los animales toman mucha presencia. Este álbum no es la excepción, que cuenta con un tinte de rock psicodélico y de blues rock. Comienza en el lado 1 con Baby Lemonade, una melodía folk y blues. La intro peculiar es en realidad Barrett simplemente calentando la guitarra, que Gilmore pudo grabar colocándola al comienzo del álbum, haciendo que pareciera una intro de la canción. La letra describe la forma en que una persona mata el tiempo, como la línea en el reloj que enviaron a través de una lavadora. Él solo fue interpretado por Barrett, no por Gilmore, como se suele señalar. Un tema recurrente en el álbum que comienza con Baby Lemonade es el clima. Love Song cuenta la historia de una exnovia recordada con cariño. Conocí a una chica y todavía me gusta. Es la primera de dos canciones que cuentan con sentidos oníricos en la letra. Reclinaré mi cabeza y veré lo que veo. Tommy Knows contiene líricas de arrepentimiento y recuerdo. Además, la canción incluye un solo de guitarra al revés de Barrett, grabado en una sola toma, y órgano y piano Rhodes de Wright. La letra de la canción You and I se refiere a la relación final que Barrett tenía con Lindsay y Corner, la novia de Barrett durante los días de Pink Floyd. Tommy Knows es la primera de tres canciones del álbum cuyas letras apuntan a la angustia. En mis lágrimas, mis sueños. It is Obvious es la segunda canción que cuenta con sentidos oníricos en la letra. Sumérgete en la cama cuando tu cabeza esté en el suelo. También es la segunda de las tres canciones del álbum que hablábamos cuyas letras apuntan a la angustia. Recuerda los tiempos en los que podía llamar, en un día despejado, y estarías allí. Se vuelve a hacer referencia al tema del tiempo. La suavidad, la calidez y el clima en suspenso. La canción también hace referencia a las canteras de Cambridge y al paisaje. Rats comenzó como una improvisación, pero finalmente se convirtió en una canción estructurada. Contiene letras burlonas y maníacas. Ratas ratas se acuestan. No te necesitamos, ya actuamos así. En tanto, la canción final del lado 1, Maisie, es una canción de blues con Barrett murmurando la letra. El lado 2 comienza con Gigolo Aunt, que fue interpretada por Barrett para Top Gear en 1970, también en la única actuación en solitario de Barrett en el Kensington Olimpia de ese mismo año, donde tocó cuatro canciones. Una de ellas fue Gigolo Aunt. Waving my arms in the air contiene un eco de octopus, agitando mis brazos en el aire, presionando mis pies en el suelo. La letra se refiere a una experiencia difícil de aprender. Además, el tema incluye una sección infantil. Sin cuidado, no, no. Para luego pasar a I never lied to you, con el apoyo del órgano de Wright. I never lied to you es la última de tres canciones del álbum cuyas letras apuntan a la angustia. Ha sido tan difícil de soportar que no estés allí. Wined and Dined data de la época de Barrett en Cambridge y trata sobre la relación entre Barrett y su entonces novia Kayla Pinion, una modelo de Cambridge. Este tema reflexiona sobre las tardes mediterráneas, los vientos almiscleros soplan, y los fantasmas de la infancia de Barrett. Tiza bajo los pies, ceniza azul claro. Evocados durante una fiesta de verano que no quería dejar. En esta pista se puede escuchar un sinuoso slide de guitarra agregado por David Gilmour sobre la voz de Barrett. De Wolfpack, podríamos decir que fue elegida por Barrett en una entrevista como una de sus favoritas de todo su material. Mientras que Efervescing Elephant, tema que cierra el disco, es una parodia de un verso de Healer Belloc en Cautionary Tales for Children. A diferencia de las anteriores pistas que mencionan uno o dos animales, Elefante Efervescente contiene referencias a toda una jungla llena de animales. Barrett tocó el tema para Top Gear en 1970 y también para la ya mencionada presentación en el Kensington Olimpia de 1970. El 6 de junio de 1970, Barrett dio su única actuación oficial en solitario en el Olimpia de Kensington, apoyada por Gilmour y Shirley. Al final de Octopus, el cuarto número del set, Barrett desconcertó a la audiencia y a los músicos que lo acompañaban al quitarse bruscamente la guitarra y salir del escenario. Simplemente Sid Barrett. La portada del álbum fue diseñada por el mismo Sid Barrett, la cual era uno de los muchos dibujos que Sid había hecho en Cambridge, años antes, y muestra los dibujos de una serie de insectos. Barrett fue lanzado en noviembre de 1970 por Harvest en el Reino Unido, pero no llegó a las listas debido al poco interés que se le prestó en ese momento, a diferencia de su primer LP. Al respecto de un tercer álbum, Barrett dijo, La revista Rolling Stone se refirió a los álbumes en solitario de Barrett como fascinantes, en una visión general de la carrera del músico. Sobre este álbum, Richard Wright dijo, Hacer el disco de Sid fue interesante, pero extremadamente difícil. Dave y Roger hicieron el primero, refiriéndose a Roger Waters y a David Gilmour por The Madcap Laughs. Y Dave y yo hicimos el segundo, pero para entonces era solo intentar ayudar a Sid, de cualquier forma que pudiéramos, en vez de preocuparnos por conseguir el mejor sonido de guitarra. Te podías olvidar de eso, era solo ir al estudio y tratar de que logre cantar. Barrett fue reeditado en 1974 como parte del álbum doble Sid Barrett, que recopilaba sus dos únicos álbumes, siendo el primer número estadounidense de estos LP, que no se habían lanzado en su momento en Estados Unidos. Como ya es sabido, el aburrimiento y el poco sentido del rumbo de Barrett lo llevó a regresar a su natal Cambridge, y salvo por un efímero intento con una banda llamada Stars en 1972 y algunas sesiones de grabación fallidas en 1974, el llamado Diamante Loco dejó atrás su carrera musical para siempre. Ese fue el Barrett, el último álbum de material nuevo de Sid Barrett, lanzado hace 50 años, que ha sido examinado como un buen intento previo a su salida de los circuitos musicales, y para otros los dejó con ganas de escuchar aún más. Y con esto cerramos los reviews con material de Sid. Deja en los comentarios qué te parece este álbum, si rescatas algún tema, y en general qué te parece el apoyo de los Pink Floyd a su amigo fundador. Muchas gracias por tu atención.